Siempre que se tiene un avión, de niño, de javichico, ¿entendí? De toco pilla de 16 años, ¿entendí? Queda menos de un mes para que la polémica película de Stephen Kramer sea estrenada. Es que desde el 2 de agosto todos podrán volver a reír con las graciosas parodias de este multifacético comediante que ya ha provocado algunos dolores de cabeza. ¿Aparecerán más personajes molestos con las imitaciones? ¡Pedito, anda, derecha, puesta! La gran polémica por las parodias la puso Jordi Castel, quien luego de enterarse de una imitación bastante subida de tono durante la gira del comediante, no dudó en hacer público su malestar, llegando incluso a amenazar con mostrar unas fotos privadas de Kramer si es que este no sacaba la rutina de su repertorio. Y cuando se obra mal, las cosas también se devuelven. ¿Qué es lo que siente? A mí, Stephen Kramer, que esa noche... Ha habido un equipo fotográfico que yo he entrenado durante 10 años para tomar fotografías de distinto ángulo, con gran angular, gran fringular y todos los grandes que existen en el término fotográfico. Esto es el verdadero escándalo de la semana, la verdad. Pero no es el único aludido en esta película. Rafael Araneda y Diana Boloco también son parodiados en Stephen vs. Kramer, aunque en el caso de la animadora de Canal 13 se lo tomó con humor. El programa es perfecto para ti. Viene como anillo al dedo. Tanto así que incluso su pareja Cristian Sánchez aparece en la película. ¿Pero qué pensará Arturo Longton con la parodia? No te vas a esperar a este desgraciado, güey. ¡Este falla! Ojalá que no. Sería absurdo que se molestaran con eso. Hay tantas cosas por las que debería uno molestarse. Si alguien se enoja es porque tiene el ego demasiado arriba. El productor perfecto. Vas a estar más tranquilo de poder tener tiempo para tu familia. ¿Y Jorge Valdivia estará de acuerdo con su invitación? No, yo creo que no, porque los que ya están, los famosos que están en la película ya son famosos que han sido invitados varias veces. Pablo Salaquet, actual edil de la comuna de Santiago, también es imitado en la película. Pero aseguró al diario Las Últimas Noticias que esta no lo complica mayormente. Pese a dejarlo algo mal parado y que prefiere tomárselo con humor. Bueno, cuando uno habla y imita a los demás, siempre está el riesgo de que pueda pasar algo así. De que alguien se enoje. Pero ojalá se lo tomen todos con humor. Porque a mí me encantaría que me imitara a Cramer. Y quienes también forman parte de los personajes clásicos de esta rutina son Sebastián Piñera y su hermano Miguel. ¿Qué pensarán de la película? Yo no te saqué. Tú te fuiste solito. Estaban todas las condiciones para que te quedaras. ¡Saca el seguro de guagua! Pero esto está a matar a Loli. La película va sí o sí. Lo que sí se sabe es que durante la presentación de Cramer en La Última Teletón, al presidente se le vio algo incómodo. Aunque dijo que no le afectó. Opinión no compartida por Lorenz Gorborn, quien la vio como una burla hacia el mal natario. Pero además de la película, Stefan Kramer mantiene una serie de imitaciones para una conocida tienda comercial, donde la polémica continúa. Basta recordar el spot que incluía a varios jugadores de la selección chilena, el cual recibió fuertes críticas e incluso llevó a que lo sacaran de pantalla. Es que todo tiene que ver, tiene un contexto y tiene que ver, hay que ver todo, cada cosa. O sea, yo entiendo que se molesten por eso, sí. Porque es un asunto comercial, en el fondo, claro, se está usando esa imagen. Es que justamente el vincular a un rostro con una casa comercial sí puede traerles conflictos al comediante al no querer vincularse de esa manera. Porque yo lo pensaría dos o tres veces antes de hacer promoción a una empresa que no conozco. Entonces, en mi caso personal diría, claro, no estoy saliendo yo, pero la persona que está apareciendo es muy similar a mí. Y algo así fue lo que le ocurrió a Julio César Rodríguez, quien fue parodiado en el comercial de esta multitienda. Yo creo que el límite con Crámez es la publicidad para ABCDIN. Yo creo que ese es el límite, yo creo que ahí el hombrón le ha faltado un poco de... Y cuando tú ponés como el trabajo de los demás a disposición de la multitienda, es cuestionable. Sea como sea, las polémicas persiguen a Estefan Kramer, más ahora que falta menos de un mes para el espleno de su película. Y aunque algunos se quejan por estas parodias, otros simplemente se molestan por no estar incluidos en las rutinas. Yo estoy enojado porque no me invitó, parece. ¿En serio? Yo no sé si me he invitado, no he visto la película, pero ojalá me invita. Me enojo si no me invita. Así que dará a ver la opinión de los aludidos e imitados cuando la película sea estrenada. Estefan, Julio César Rodríguez. Bien, 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 bien.